Te amo mucho, Brian. Jamás pensé enamorarme como lo estoy de ti. Te amo. Entonces, si nos amamos tanto y si me amas tanto, ¿por qué dudas tanto en darme la prueba de amor? Pues que estemos juntos, no sé. La prueba de amor es una banda. Entrégame la concha. Cañera. Vamos, Brisa, entrégame la concha. Dame tu prueba de amor, mierda. ¿Cómo le voy a decir prueba de amor al sexo, boludo? ¿Tú no?